Este sábado será víctima de discriminación y violencia. Yo nunca he sabido de viejas que aguanten este tipo de trabajo. Luchará por sus derechos en busca de igualdad. Tócame y te arrafundo en la cárcel. Lo que callamos las mujeres. Capítulo de estreno, 8 de la noche, por Azteca 1.